Cientos de maestros bloqueados protestaron con documentos en manos frente al Ministerio de Educación exigiendo que les paguen los salarios retenidos y ser repuestos en la nómina. Como nos cuenta Shaira Castillo, funcionarios del Miner los recibieron y se comprometieron a revisar cada caso. Profesores con cáncer, embarazadas y hasta que aparecen fallecidos en la nómina de educación acudieron a protestar por tener dos y tres meses sin cobrar. Estoy embarazada y desde julio no hemos cobrado y necesitamos que nos resuelvan. A mí me dieron quimio, tengo tres operaciones donde yo hoy no puedo comprar mi medicamento ni tengo un seguro para ir a mi médico. Recursos humanos me envían a nómina, cuando llego a nómina, nómina me dice que mi rechazo está porque yo estoy fallecida. También hay muchos otros casos, la mayoría pensionados y jubilados. Participé en el concurso del 2014, aprobé, me salió mi nombramiento, pero fui asignada junto con las demás compañeras a colegio. Hoy estamos canceladas. Que yo esté trabajando en una extendida y tenga otra tanda en el técnico de que está al lado no es mi problema. Ellos tienen que reubicarme en la extendida donde yo estoy trabajando, este no es mi problema, el problema es de ellos. Y hoy día estoy bloqueada y sin un peso para cubrir mis necesidades. Estoy bloqueada y aquí tengo la muestra, dos registros en vez de uno, porque trabajé con 39 niños en un preprimario. El presidente del ADP advirtió que si la situación no la resuelven cuanto antes, afectará la paz del año escolar. Porque el ADP no va a defender botellas. Nosotros queremos que busque la botella dentro del ministerio. ¡No, no, en la escuela! Una comisión de educación encabezada por el encargado de gabinete recibió al comité ejecutivo del ADP y se comprometió a hacer justicia. El ministro Navarro habló que el 31 de este mes el ejercicio de depuración total estaría. Entonces es importante que también sepamos que hay fechas fatales que el ministro ha puesto porque quiere resolver el problema. Entonces me parece que aceptamos la propuesta, nos sentamos esta tarde a trabajar y ahí estaríamos nosotros definiendo los criterios y las temporalidades para que esto quede aclarado de manera definitiva. El funcionario de educación aseguró la situación en nada de afectar a acuerdos arribados, entre ellos el aumento salarial pautado para este mes de agosto. Shaira Castillo N. CDN.